Más de 400 años de historia envuelven al fuerte de San Juan de Ulúa. Fue en 1518 cuando Juan de Grijalva junto a otros 30 españoles arribaron a lo que geográficamente era un islote de arena y zonas de coral con poca vegetación. Al pisar tierra se encontraron con sacerdotes totonacas que rendían sacrificios a su dios Tezcatlipoca. Al preguntar los españoles sobre quién ordenaba tales ceremonias, los nativos contestaron que los culúa culúa, nombre con el que se le conocía a los mexicas quienes tenían sometido gran parte del territorio veracruzano en aquel entonces. Traían a un indio que se llamaba Francisco y que era, dicen, torpe de lengua, no les pudo tampoco muy bien traducir ni sabían muy bien qué pasaba y entonces le pusieron culúa y porque era junio, cuando ellos estaban aquí era junio y el capitán te llamaba Juan por San Juan de Junio, tú le pusieron San Juan de Ulúa. Al año siguiente Hernán Cortés tenía el conocimiento de que dicha zona tendría que ser punto de llegada para sus embarcaciones. Posteriormente el área sería conocida como Santa María de las Nieves. Después de fundarse la Villa Rica de la Veracruz, este sería el único puerto habilitado para las embarcaciones en la Nueva España entre Pánuco y Coatzacoalcos. Y entonces empiezan las primeras obras de fortificación allá por 1570, o sea el primer muelle se hace en 1535, pero ya las primeras obras de fortificación para defensa y todo bien se empiezan a hacer con proyectos a partir de 1570. Después todo el siglo XVI es el único lugar a donde llegan todas las mercancías, el 99% de todas las mercancías llegan a San Juan de Ulúa. Actualmente en el interior de San Juan de Ulúa se encuentra el Museo Casa del Gobernador, que muestra dos salas de carácter arqueológico e histórico. En la primera se exhiben 200 piezas de la cultura totonaca, olmeca, huasteca y remojada, pertenecientes al norte, centro y sur de la entidad veracruzana. Entonces tenemos cuatro o cinco nichos de estos animales prehispánicos todos en barro y en piedra. Y después vemos lo que es la interpretación del cuerpo humano con las esculturas de la región del centro, con esculturas olmecas, el retrato de la naturaleza, también tenemos la representación de plantas. Entonces tenemos una sala dedicada al juego de pelota, ya que el estado de Veracruz y las culturas del golfo son los originarios del juego de la pelota. Entonces tenemos una sala de juego de pelota, tenemos la sala de los dioses y una sala de las rutas comerciales o el intercambio comercial en la época prehispánica. La segunda sala muestra objetos que datan después de la conquista española, entre armas, artículos personales y de comercio. Ambas colecciones buscan rescatar y preservar la historia del México prehispánico y colonial. Recientemente, para la restauración del mobiliario museográfico se invirtieron cerca de 2 millones de pesos. Se pretende que este sea un foro para que los investigadores puedan presentar sus recientes hallazgos. Desde Veracruz, Carlos Navarrete, más noticias.